Señor, voy a cantarles con el alma entristecida La tragedia que pasó allá en Orlando, Florida Ha muerto Homero de León por miedo que le tenía 24 de noviembre, nunca se me va a olvidar Homero estaba cenando, su hermano le fue a avisar Ahí te busca Macarena, dice que te va a matar Homero muy enojado, pa' pronto se levantaba Pero al llegar a la puerta, la sorpresa se llevaba Con la pistola en la mano, Macarena lo esperaba Su rival muy asustado, viendo a Homero decidido No supo ni cómo puso el dedo sobre el gatillo Sonaron varios balazos y Homero quedó entendido Su hermano desesperado, no hallaba ni qué pensar Llevando a su hermano herido, iba rumbo al hospital Para salvarle la vida y no lo pudo lograr Su padre Lupe de León en Arkansas se encontraba Ajeno a lo sucedido, muy tranquilo trabajaba Pero el chile del condado, esa noche le avisaba Adiós al valle de Texas, también bravo Nuevo León Adiós mi esposa y mis hijos, los llevo en el corazón En el panteón de Macalén, a mi padre espero yo